La noche de este martes se encendieron las luminarias que son parte de la regeneración urbana del acceso sur Atena, la empresa responsable de la obra. Una vez que soterró los cables de conexión correspondientes, hizo las pruebas necesarias y el resultado fue este. 150 lámparas LED de última tecnología brillan desde ahora en toda su intensidad para iluminar esta obra esperada por mucho tiempo. La ventaja de esta luminaria LED es la duración de un promedio de 70 mil horas de uso a comparación de la de vapor de sodio que son de 24 mil horas de uso. Un promedio de vida útil de la luminaria LED de 14 años a comparación de unos 4 años de la anterior lámpara. Asimismo tiene una ventaja de encendido automático y enseguida, lo que es el anterior se demora en el encendido y también el consumo de una LED es mucho menor, ya que el anterior era de 250 vatios y este es de 180 vatios. Detalles pequeños dentro de la obra en sí son los que faltan. Semáforos inteligentes que serán ubicados en el ingreso a la 13 de abril, 3 de mayo y en el hospital del día, debidamente sincronizados, más las paradas de buses, 3 a cada lado, entre otros, que hasta el 12 de febrero ya estarán listas. Si la inauguración va a ser el 12 de este mes, va a estar todo, todo, todo programado. Como le digo, ya estamos con el 98%, la pintura ya se termina el día de mañana, esperando que si no hace un mal clima, hace sol, desde mañana se comenzarán a poner las paradas y los semáforos. El prefecto de Napo estuvo presente en el encendido y destacó la importante inversión institucional y del Banco del Estado en este proyecto que está llegando a su fin. Son obras indispensables, son obras que podría decir, pues, no se puede prescindir una ciudad, al menos si tiene un horizonte, si tiene un objetivo turístico, tiene que realmente encantar, tiene que enamorar al visitante. Por los trabajos que aún se realizan en estos días, ciertos tramos serán cerrados al tránsito por varias horas, para que el personal pueda laborar con tranquilidad. Desde ya se pide a la población, cuide los recursos que son de todos. Con imágenes de Richard Escobar, informa Juan Carlos Urbina.